Y para nuestros amigos, seguidora de Salta y Jujuy Canta, eh, Gizzo, canta Luisito Poco de ti, eres mi luz, mi cielo y no te amigas Poco de ti, iría a la vida por tu amor y algo más No me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Todo lo que vas causando en mí No es mi negro, no es de color, todo es dulce cuando está en tu voz Que nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Para vos, mi amor ¡Mi vida! Poco de ti, eres mi luz, mi cielo y no te amigas Poco de ti, iría a la vida por tu amor y algo más No me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Todo lo que vas causando en mí Blanco y negro, lleno de color, todo es dulce cuando está en tu voz Que nace de ti, que nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Y para toda mi gente San Lorenzo y la costa ¡Voy, voy, voy! Quiero vivir la vida entera junto a ti ¡Voy, voy, vuy! Gracias por ver el video.